Si solo hay que leerse el documento para ver que es un documento progresista, un documento de izquierdas que acaba... ¿Donde no se deroga la reforma laboral? Que acaba... sí, sí, vamos a ver, que quede claro que vamos a los tres contratos que proponía el programa del Partido Socialista buscando estabilidad en el mercado de trabajo y buscando calidad en el mercado de trabajo porque quiero recordar dónde está el problema más grave de todos y es que estos dos años los contratos de trabajo que se han hecho la media duración es de 53 días, algunos son solo de una semana, a ver quién puede sacar adelante a una familia con esos contratos por lo tanto teníamos que ir a la estabilidad y la estabilidad lo hemos conseguido no con el contrato único de Ciudadanos Pero no se deroga, si Pedro Sánchez dice que se deroga la reforma laboral y no se deroga la reforma laboral hizo usted en los tres contratos, pero en campaña dijeron un temporal no puede durar más de dos años, en el documento viene tres años Bueno, vamos a ver, nosotros teníamos diferencias con el contrato único con Ciudadanos pero sí teníamos un objetivo común, que le repito, que es acabar con la pobreza de quien trabaja es decir, Mariano Rajoy ha conseguido que no haya solo gente pobre en este país hay más de 700.000 hogares que no tienen ni un solo ingreso y para ellos también hay medidas como ese ingreso mínimo vital pero también ha conseguido que tengamos trabajadores por primera vez pobres y por lo tanto teníamos que ir a acometer esa reforma y esa reforma la acometemos con un nuevo estatuto laboral de los trabajadores que nos lleva a tres contratos en vez de los 40 que tenemos hoy y esos tres contratos buscan que la mayoría de contratos sean indefinidos que es lo que hoy nos está pasando un contrato temporal y otro contrato para la formación y por lo tanto que no se puedan concatenar temporales en fraude de contratos que tenían que ser fijos estamos yendo al meollo de las cosas y vamos a seguir trabajando en eso, en un mercado de trabajo estable donde además vuelva la negociación colectiva donde se supriman las tasas judiciales y donde se pueda volver a los tribunales con la normalidad y la razonabilidad que se volvía antes de que llegara el Partido Popular eso es lo que estamos acometiendo, insisto, en el mínimo común denominador pensando en qué, en las urgencias sociales de este país en que aquí hay dos partidos políticos que aunque ideológicamente distintos han sido capaces de pensar en la gente aparcar sus intereses de partido y poner por encima de todo los intereses de país me parece que es lo que la gente nos pedía y es lo que estamos haciendo dificultades muchas pero ya hemos conseguido un primero y seguiremos esta semana trabajando primer año de despido, lo mismo, 12 días pero bueno, ya debatiremos también con los responsables económicos del Partido Socialista y lo vamos aumentando hemos ido a parte de su programa y a parte del nuestro para poder llegar a un mínimo común denominador pero el despido, primer año, 12 días, el mismo y que hemos ido aumentando paulatinamente, insisto porque lo que tenemos que acometer son las urgencias y las urgencias es trabajo en este país y trabajo estable y trabajo digno y trabajo de calidad y salarios decentes que es lo que no tenemos eso es lo que buscamos señora Chacón pero esto, vamos a ver estamos con el pactómetro on fire no suma mire que lo hemos intentado pero es que no suma no suma no suma el pactómetro no me suma a mí tampoco no le suma entonces, como no suma yo digo ¿con quién prefiere usted sumar? ¿a quién prefiere usted? ¿al Partido Popular o a Podemos? dos cosas distintas una cosa es la suma política vamos a llamarla así estamos haciendo algo que no se ha hecho nunca en democracia entre otras cosas porque la gente ha votado un escenario electoral muy complicado y por lo tanto el entiéndanse al menos el Partido Socialista lo ha entendido de forma muy nítida y se ha sentado con un partido distinto al nuestro y ha conseguido una primera suma política que creo que está muy puesta en razón en reformas como le decía para cometer urgencias sociales para una economía más sostenible y un mejor y de más calidad mercado laboral y un paquete de reformas contra la corrupción política en este país además de las reformas constitucionales ahora usted me habla aritméticamente pues aritméticamente es muy complicado porque aritméticamente la mayoría absoluta va a ser difícil para ningún partido y después necesitamos más sí es que no es y en ese trabajo en la segunda votación de más sí es que no es vamos a continuar empeñados en sacar adelante con este paquete de hoja de ruta y de reformas de gobierno progresista a otros partidos políticos que ya se han sentado con nosotros que están abiertos a pactarlo y que nosotros seguimos abiertos a negociar con ellos hablo de izquierda unida a quien prefiere usted a quien prefiere el partido socialista al partido popular o a podemos a mi cuando me dicen que el partido popular puede abstenerse yo es que no le he visto nunca al partido popular en todos estos años de democracia un solo ápice de generosidad o sea ningún movimiento que vaya más allá de los intereses de partido del PP por lo tanto es que a mi no me cabe en la cabeza que el partido popular vaya a hacer ese gesto de generosidad y menos escuchando estos días a los ministros decir que caen todas las plagas bíblicas sobre España si ellos dejan el gobierno por lo tanto nuestro trabajo está en Podemos nuestro trabajo es poder decirles vamos a ver aquí hay un acuerdo de gobierno que deroga la ley Mordaza que deroga la reforma laboral que trae un mínimo un ingreso mínimo vital para esos 700.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún ingreso que busca empleo estable y de calidad que aumenta el salario mínimo interprofesional que no deja ni una sola rendija normativa para que entre la corrupción y no veamos lo de Rita Barberé lo que estamos viendo estos días y la pregunta es si Podemos va a ayudar a que eso sea posible porque nosotros estamos abiertos a que ese pacto que va a tener que ser con muchos partidos durante mucho tiempo si la legislatura se va a poner en marcha se puede hacer también con ellos y ese es el trabajo que vamos a hacer porque yo también me he leído el documento de Podemos y mucho del documento de Podemos tanto en lo social como en regeneración democrática está contemplado en este acuerdo por lo tanto no tiene por qué ser difícil lo que creo que es difícil para Podemos permitir que el Partido Popular y sus corrupciones sigan gobernando